Minutos después de las 4 de la mañana, policías y paramédicos llegaron a un bar, ubicado en la avenida México, al cruce con la avenida Luis Pérez Verdía en el municipio de Guadalajara. Dentro del establecimiento, dos hombres fueron atacados a balazos. Uno de ellos resultó con una herida de bala en el brazo, mientras que el otro hombre resultó con un impacto de bala en la pierna. En estado regular de salud, fueron llevados a un hospital. Aunque no se informó el motivo de la agresión, a decir de algunos testigos, minutos antes hubo una riña dentro del bar. Los agresores escaparon en un vehículo en color blanco. El estado inconveniente de este hombre era muy notable, y es que luego de que provocó un percance decidió quedarse dormido. Al parecer el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol y de alguna droga. Primero se impactó contra un puesto de tacos, después contra dos camionetas que se encontraban estacionadas, y finalmente causó daños en un vehículo. Este choque se registró en la calle Puerto Ángel al cruce con la calle Puerto Lalaja, en la colonia San Marcos, en el municipio de Guadalajara. En el lugar no hubo personas lesionadas. Los vecinos cuidaban al conductor de que no se diera a la fuga. Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Movilidad quienes esperarían a que este hombre, conductor de la camioneta, decidiera despertar para responder por los daños ocasionados.